Soy Tania Moss, soy diseñadora de joyería y creadora de mi propia marca. Una de mis heroínas es Diane von Fustenberg por cómo ha sido una influencia en la moda y cómo empuja a talentos jóvenes a crear nuevas tendencias, nuevas marcas, nuevas cosas y eso me impulsa mucho a pensar que por un lado quiero aprender de ella y por otro lado quiero yo hacer lo mismo. Y sabe impulsar y entregar toda su persona hacia la causa de mejorar todo su entorno y eso es lo que más admiro de una persona y sobre todo cuando la tengo cerca. ¡Gracias!